¡Hola! Vamos a continuar otra vez con Disgaea 2. El live stream de hoy lo vamos a empezar bastante tarde. Los jueves son un mal día y tenemos que hacer más cosas. Pero bueno, lo importante es que reencarnamos a la gente, aunque técnicamente no debería poder hacerlo porque no tenemos suficiente... suficiente... iba a decir estamina, no es estamina, es maná. Sí, puede. Para reencarnar, ya digo, he usado deliciosos chetos, maldita sea, y ligeramente en medio de este menú. Podrían haberlo puesto un poco más a la derecha, no pasaba nada. Claro que alternativamente... ¿Me podría poner yo aquí? Si veo que los menús aparecen a la izquierda. Puede. A lo que íbamos. ¡Prinis! Problema. Cuando os reencarnáis, evidentemente volvéis a ser nivel 1. Eso es malo. Otro problema. Aún con todo, tengo otra gente que está a nivel 1 porque es que no subimos casi nada con algunos. Este siguiente capítulo va a ser complicado. Lo digo ya. También digo, puede que hoy no hagamos muchísimo, muchísimo de Digaea. Porque no va a dar mucho tiempo. No sé si vamos a poder terminar un capítulo. Voy a suponer que no. Porque empezó muy tarde el live stream hoy, pero es que los jueves siempre te va a empezar más tarde, por norma general. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, encontré los cofres, ¿verdad? O sea, que eso me lo dejé hecho. Eso es bueno. Tengo armas de monstruo para vosotros dos, porque evidentemente se desequipan las armas que teníais puestas. Tengo un arma de mago. ¿Sabes qué? Valkiria. Tú antiguamente eras mago... verde. Y no te he bajado tanto la magia al reencarnarte, porque tengo que volver a quitar 5 estadísticas a cada uno cuando reencarno. ¿Puedo ver de alguna forma tus habilidades? No conseguiste aprender suficientemente bien viento. Pero podrías haber... ojalá hubiera sido un primi con viento aprendido. Así por lo menos tendrías alguna utilidad. En cuyo caso, haberte dejado la inteligencia subida va a dar exactamente igual. Tenemos 1.400 dineros. Y tengo que gastarme los cuartos. Compremos algún arma para monstruo. Pero también deberíamos mejorar el inventario de la gente, pero... No lo voy a hacer. Os voy a equipar por si os uso. No creo que os use, por el momento. ¿Cuándo habrá espacio para nuevos? Ya. Técnicamente tenemos espacio para un par de personas nuevas. Ya que tenemos un par de cadáveres y hay un par de clases que nos faltan, como guerrero normal o... Mago verde. También... Vamos... Vamos a hacer otra cosa. Vamos a explicar cómo va a ser la mecánica de reencarnar a los primis. Tenemos 3 primis en este caso. Por ahora. Vamos a ver un desafío en el chat. Lo que pasa es que no se va a ver en la interfaz en ninguna parte, me temo. 100.000. Lo he puesto en lugar de que cada uno pueda decir reencarname a mí, va a ser por live stream. Bueno, lo tengo puesto por semana. Hay que recaudar 100.000 en conjunto. Hay mucha gente que tiene sardinas ya de antes porque ya va activado la moneda del live stream un montón de tiempo sin hacer nada con ella. También os voy a decir una cosa. También os voy a decir una cosa. Se puede contribuir aunque no estéis muertos. La gente que cuando se active la luna roja, que ahora mismo va a 6.000 de 100.000. Lo he puesto a 100.000, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, 100.000 sardinas. Está bien. Puede contribuir quien quiera. Lo que pasa es que cuantas más lunas rojas haya, cuanto más rápido se active la luna roja, más va a costar la siguiente. Así que si no estáis muertos y no sois un prini todavía, a lo mejor no os merece la pena contribuir, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor no. También voy a activar a partir de mañana en los Discord para que cada uno se pueda reencarnar solamente a sí mismo. Esto es una reencarnación grupal. Solamente se pueden... Mierda. Solamente se pueden contribuir 2.000 de máximo por directo. Eso lo he hecho yo mal. Eso ha sido un fallo mío. No sabía que... No sabía que había límite. Porque hay gente que tiene mucho más de 2.000. Y de 2.000 en 2.000 no vamos a llegar. Pues... Amigo... ¿Cómo cambio yo ese máximo? ¿Veis? Sabía que algo podía fallar. No sé si me deja cambiarlo. ¿Y si añade un nuevo desafío de la comunidad? Igualmente creo que no puedo cambiar el máximo. Eso es un fallo gordo. ¿Por qué no puedo cambiar el máximo? Pregunta. Si puedo poner cosas en la tienda que cuestan bastante más de 2.000. ¿Y yo qué digo? Mira, una opción que está bien. Es interesante. Pero si solamente se puede aportar 2.000. No puedo poner lo que valga 100.000. Todo el mundo tendría que contribuir todos los días para que saliera adelante. Pues me parece que lo voy a tener que poner como individual. ¿Cuánto ya hemos recaudado? 8.000. No, no, es imposible. Es matemáticamente imposible. O sea... No, no va a colar. Voy a tener que poner que sea cada uno de forma individual. Que era mi primera opción. ¿Sabes qué? Voy a dejar el desafío... Que dure una semana. Pero voy a tener que activar un desafío individual. Voy a tener que hacer una edición aquí. Perdonar. Pequeñita. Mientras edito esto y ya está. Para quien quiera dejarse el plenito. Ahora, las reencarnaciones solamente van a ser al final de los live streams. Porque si no es mucho coñazo. Así que eso. Dejarme que añade una nueva recompensa personalizada. Solamente para una persona. O sea, para cada uno reencarnarse a sí mismo. Pero tampoco va a ser barato. Arreglado. Pequeña modificación. Tenemos más plazo para hacer una luna roja de verdad. En la que se reencarnen todos los primis que estén actualmente en el chat. Y he puesto una opción de que cada uno se pueda reencarnar a sí mismo. Por 10.000 sardinas. Que es bastante. Pero es más razonable. Hay gente que le va a parecer muy caro. Pero para eso espera a que salga la luna comunitaria. Y hay gente que será muy barato para ellos. O sea que... Como límite... Una reencarnación por semana a lo mejor. Ya veré cómo lo organizo. Porque si no va a ser demasiado barato para algunos. Y demasiado caro para otros. Vamos a hacer cosas de hacer. Pero bueno. Las reencarnaciones serán al final del live stream. Hoy lo que vamos a hacer es morir mucho. Y apostar para ver quién muere y quién no muere. Porque vamos a empezar el segundo capítulo. Y aunque he reencarnado a la gente. No he subido de nivel fuera de cámara. Y hoy me he dado cuenta. Hostias. A lo mejor tenía que haber subido un poco de nivel fuera de cámara. Porque nivel 3, nivel 4. No son una cosa exagerada. Cuando ya empezaron a tener nivel 5 los enemigos. Al final del último capítulo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Será lo mejor que me rebeles. Que me lleves. Hacia el auténtico Overlord Zenon esta vez. ¿Ok? Muy bien. Déjame coger mis cosas. Ah no. Déjame orientarme. Mi padre reside... Para allá. ¿Por qué tengo la sensación de que estás apuntado en una dirección aleatoria? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú? Hombre de poca fe. Mi padre y yo estamos ligados por un vínculo familiar muy fuerte. Cuando escuchamos a nuestros corazones podemos sentir dónde está el otro Escuchad a vuestros corazones Ah, por cierto Cuando pidáis una luna roja, esto no viene al caso ahora mismo Decir qué clase queréis ser Obviamente O si no, no cuenta Ok, está bien Escúchate, confío en ti ¿Tú realmente vas a confiar en mí? Soy la hija del Oberlor Zenon Soy un demonio y tú tienes la intención de matar a mi padre ¿Qué parte de esa ecuación te da la noción de que puedes fiarte de mí? ¿Te estás burlando de mí? No, no, es solamente que me prometí a mí mismo que confiaría en ti Y sabes cómo soy con las promesas Tú eres muy raro Los humanos no creen, no confían normalmente en los demonios, ¿verdad? No, los humanos no Mi libro de texto nunca mencionó que hubiera humanos como tú Ay, mierda Creo que... Sí, no, el palacio de Zenon Vale, ya sé qué es lo que va a pasar en este capítulo No es el más mejor capítulo del mundo, perdonad Creo que... Si me pongo a la derecha Creo que estorbo menos cosas en la interfaz, espero Oh, hay un palacio ahí Que por cierto tiene el símbolo del trébol de tres solamente Hojas ¿Por qué suenas tan sorprendida? Es donde nos estaba guiando, ¿verdad? Oh, sí, sí Este es el palacio de mi padre ¿En serio? Porque a mí me parecía que solamente nos estaba guiando de forma aleatoria durante un rato Se ven las cosas, pero hasta el final no lo voy a hacer Lo del ser protagonista es que quiero un personaje Pero cuesta sardinas también Esperaba más Del palacio del Overlord Zenon Más que este edificio en ruinas ¿Qué? ¿Me estás dudando de mí ya? Así que... Me estabas simplemente mintiendo cuando decías que ibas a confiar en mí Mierda, ¿por qué? Esto sigue siendo diálogo, joder Me confundo de botón No, a ver Si queréis un personaje o queréis ser reencarnados Me tenéis que decir Antes de que lo haga Que por cierto será el final del live stream Para quien acaba de llegar ahora mismo Las reencarnaciones y crear personaje nuevo va a ser al final Porque si no es mucho rollo Además, vas a tener nivel 1 ¿Qué pensáis hacer con nivel 1? Me tenéis que decir Para que lo tenga yo en cuenta ¿Qué clase de personajes? Guerrero, mago, etcétera Y el color del mago por los elementos No, no es eso, no miento Cuando dijo que confiaba en ti Lo decía en serio Confiaré en ti hasta el final de nuestra unión Sí, bueno, eso es bueno ¿Con qué sí? La confianza O confianza es una palabra tan bella Patético ingenuo Te mostraré lo que ocurre cuando confías En los demonios y en los enemigos Enséñamelo pero antes Defensa 50% Sí, creo que aquí no estorbo nada Con un poco de suerte Ah, vale, recuerdo este mapa Este mapa es muy típico, de hecho había un mapa Muy similar en Disgaea 1 Casillas con defensa 50% O con defensa y resistencia y cosas así O que te suban las estadísticas a ti Porque la idea es que te pongas a defender aquí De las oleadas enemigas, también te voy a decir Niveles 4, eh Uh, niveles 5 también Esta defensa va a ser absolutamente necesaria Pero también te voy a decir Estos enemigos no son de tipo mago Que atacan con magia De hecho tienen armas de mago Y 56% de magia Tener 50% de defensa me va a dar igual Salvo que esto sea defensa y resistencia Que la verdad es que puede ser que sí Creo que defensa es general Creo que también cuenta la resistencia O eso espero También está muy lejos Rosalín Me parece Me resulta muy raro que no aparezca el sprite del arma en tu icono Y parece que no te hubieras equipado nada Pero sí que tienes equipado Las pistolas usualmente son visuales Pero Ahora que lo veo No me acordaba que en Disgaea 2 no tenían gráfico las pistolas Generalmente sí que se ven Porque tú también tienes pistola y tampoco se ve nada Estoy acostumbrado a que en casi todos los Disgaea No recordaba que en el 2 las pistolas eran invisibles Suelen verse, suelen tener forma A ver, te he lanzado yo aquí muy rápido Y no sabía si ibas a llegar Por suerte sí ¿Por dónde te van a atacar? Vamos a hacer con Adel de Cebo Ahí me van a atacar por la espalda Sabes que debería mirar hacia adelante Porque así me cubro por todas las direcciones Tenéis que especificarme la clase, Copón Cuando creemos personajes que será El nombre lo puedo ver ya Quiero saber vuestra clase, Mamones O si no os creo como Prinis Como si hubierais muerto directamente ya Me están pidiendo por el chat todo el mundo así Ah, créame personaje Mi nombre, no, no El nombre no El nombre ya lo sé Quiero saber la clase La clase No voy a lanzar a más gente Voy a quedarme por los alrededores Ya me acercaré poco a poco Mientras todo el mundo le hace bullate a Adel Será mi defensa Tú, por si acaso, no salgas todavía Hay que subir a otra gente más importante Tú sigues a nivel 1 No sé cómo es posible que no estés muerta Oh, Dios La ladrona corre un puñado Y no le he puesto Todavía botas Para moverse Podemos sacar A dos Prinis Tú No, espera Y tú Piroser y Cerberos Que sea lo que Dios quiera 9 La defensa ayuda No haberles dado la espalda también Cuidado con los contraataques Que a veces son malos Tener muchos contraataques Por esto Eh, dos Pero Doce Deja de contraatacar a Adel Aunque casi lo has matado ¿No te han quitado? Bueno, sí te han quitado bastante Bastantilla vida Pero para eso te tenemos a ti Cuando estamos en esta casilla Solamente alertamos a estos dos enemigos Eso es una buena Cantidad de información ¿Queremos que suba la ladrona? La verdad es que sí Ah, la pistola mente Solo aparece su forma Cuando haces el ataque Usualmente suele ser visual En otros juegos Todo el rato No No llego a curar Pero tampoco hace falta Que estés en la defensa Adel ya El resto de gente Tenemos que suponer Que pueden encargarse Del enemigo No me sé las clases Power, ¿no estuviste en el Disgaea 1? Son las mismas clases Excepto algunas nuevas Que no tenemos desbloqueadas todavía Pero bueno Las que Básicamente las clases que tenemos Son las que tenemos aquí Representadas No hay ninguna nueva desbloqueada aún Hasta que no tengamos nivel 5 o 10 Con la gente No empezaremos a desbloquear nuevas clases Pero bueno La cosa es que necesito Alguien más Que se quede en la defensa Estuviste de mago Nos falta un mago verde Porque se murió Ayer Me falta vida ¿Quién le falta? Te falta vida Porque has subido nivel No te quejes Necesito que tú subas de nivel Pero ¿Cómo demonios lo hago? Ahí está la cuestión Debilidad Fuego Interesante Me la estoy jugando Eh, ya puedes hacer el ataque de nivel 2 Guay No quiero matar El problema es que voy a subir siempre con los mismos mamarrachos Quería dejarte un poquito de vida Para ver si puedo aprovechar de que la gente de nivel 1 suba Ya que definitivamente me va a hacer falta La gente que tiene nivel 1 ahora mismo está en zona de peligro Pero zona de peligro muy, 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 muy grande También te voy a decir La gente no tiene mucha iniciativa para venir a atacarnos Podemos quedarnos aquí retrasadetes un ratito Y avanzando muy poco a poco Sin mayor problema O esa es mi idea por lo menos Y si no estáis haciendo nada A ti te voy a dejar detrás del PRI Ni no por nada No vaya a ser que sí que vengan los enemigos Ah, Adele realmente no hice nada con él en este turno Podría haberlo Hacer que haga otra cosa Pero Sí que hemos Visto Que la gente no se mueve Y eso es muy bueno Entonces tenemos la iniciativa 20 de 27 Digo, pongo a la ladrona aquí delante Mala idea, no Ahí sí que van a venir todo el mundo Este es un mapa fácil Pero es que no quiero que muera nadie Se me ha olvidado Sabía que se me olvidaba algo Con todo el rollo de antes Se me ha olvidado abrir las apuestas Para ver si moría alguien en este combate o no Para el siguiente combate pongo las apuestas Me tengo que acostumbrar A que tenemos que apostar con la vida de la gente Me gusta como atraviesa tu palo tu cuerpo Adele es que es el más tanque ahora mismo Ya que perdimos a nuestro guerrero Ocupa una nueva casilla 40 de vida Creo que tú eres la elegida Ocupa una nueva casilla El mago rojo debería poder aguantar una hostia Le dejamos aquí Y el primi debería poder defenderme Espero En esta posición La ladrona tiene demasiado movimiento Para su propio bien Porque podría atacar a alguien Y eso me da Tentaciones Te dejaré aquí defendiéndote Lo mismo digo de vosotros dos Que antes no defendí No sé por qué Los demás Para quien se acerque Están en zona de apoyo Porque se van a acercar todos ¿Qué hace eso? Uh, daño Pensaba que tendría Oh no, están yendo porque no quiero que vayan Lo sabía No esperaba que se acercaran de tan lejos Los de arriba No estaba contando con ello Ladrona muerta Eso es bueno Pero a la vez malo ¿Quién se...? Ah, era... Además había subido de nivel, ¿verdad? Porras Saneme Has muerto Vas a ser un Prini Pero no inmediatamente Porque tengo que hacer lo de la reencarnación Y no lo voy a hacer ahora Ah... Menos mal que no he puesto las apuestas Pero ya digo Los niveles escasean demasiado En este momento particular No deberéis tener mucha defensa Si sois mágicos ¿Es verdad? Eso es bueno para mí Ah, por ello Prini Este ataque va a ser patético No vamos a quitar nada de vida Pero Puedes ir pidiendo la luna roja Si quieres Pero Que moran los Prinis Me da igual Ni fu ni fa el fuego Necesito no matarte Quiero no matarte Vaya Si fallo No te mato Definitivamente Ataque Prini suicida Por allá Necesito dejar hueco Para más ataques combinados Jo, tío Resistes, hielo ¿A que sí? Tengo que mirar esas cosas antes Hazme esos combos Lo que pasa es que el mago No va a quitar nada Con su ataque Lo sabía ¿Qué haría el zorro? Podría curar Pero realmente Lo único que está en riesgo De morir es el Prini Si un Prini muere No cuenta como que ha muerto nadie Por cierto Los Prini no son personas No tienen derechos No sé si esto va a hacer algo bueno Pero lo intentaremos Quiero matar contigo Las posibilidades son muy bajas De que ocurra Bien Sube de nivel Por fin Aunque tienes 20 de vida De todas formas La última que tenía 20 de vida También murió Voy a tener que comprar Más armaduras De las que parece Por favor Mira Dale la cara al enemigo Que no quiero que te ataquen Por la espalda o por detrás Aunque esto no garantiza Absolutamente nada Tiene que haber movido Al Prini a otro sitio Para interrumpir el paso A lo mejor a este Todo el mundo Ha hecho sus cosas ¿Verdad? Pues vamos Le estoy dejando Un espacio con defensa Al enemigo Para que se ponga él ahí Y no es buena idea Lo ves Se ha puesto ahí Quitan los mamones mágicos Adiós Prini Oh no Oh Oh no Bueno De todas formas Continuemos Te afecta el hielo ¿Eh? Y a ti no sé si te afecta No te afecta el fuego Aunque está en zona defensiva ¿Y qué? Que esté en zona defensiva Te preguntarás Y yo te contestaré Buena observación Podemos lanzar a la gente Es como si hubiera Es como si hubiera estado Un capítulo Diciéndonos Que podemos lanzar a la gente Para quitarlos de zonas Que no nos convengan Gracias por la suscripción Por cierto Pero eso no quiere Eso no quiere decir Que no sigas siendo un Prini Hay que decir Dud Pero podemos pedirle unas rojas Para revivir ahora Va por 13.900 La luna roja grupal No está mal Hagamos primero fuego Porque preferiría matar Con el de hielo Si es posible Hostia puta El fuego El orbe El orbe de las narices Te da una cantidad de magia Que no te lo puedes tú de creer Supuestamente ese enemigo Resistía fuego O por lo menos Ni fu ni fa Bueno La parte buena Es que no he utilizado Técnicamente a este Y aunque pareja Que no puedo llegar A atacar ese enemigo Si que puedo llegar A atacar ese enemigo El único problema Es que Rosalín está en medio Y a Rosalín ya la he movido Porras No me gusta acercar A mis magos A la parte delantera Pero que le vamos a hacer Por cierto Otro triple strike Pero va a aterrizar En la zona de defensa No pasa nada Con el mínimo De bajas posibles Ah y Aníbal También con Prime Eso es bueno Prime es buena cosa ¿Quién ha muerto? Ah Necesito ver La gente que quiere Reencarnarse Al final del live stream O sea que seréis Prinis un rato más Pero me tenéis que decir Que clase queréis ser Me pregunto Cómo le irá a Adel Pues regular Solo la verdad Le estabas amenazando Antes y ahora Te preocupas Por él Supongo que nunca Conseguiré Entenderte cariño Obrular Zenos nos robó Nuestra conciencia No tengo nada más Que decir Además no hay mucho Que podamos decir Que heriera Sus sentimientos Cariño ¿Recuerdas algo Sobre Antes? Para nada No recuerdo nada Robar nuestros recuerdos Junto con nuestra Conciencia La maldición de Zenon Sí que es Retorcida Pero en plan Inteligente Tienes razón No puedo recordar Nada del pasado En absoluto Interesantísimo Vamos a revivir A la gente Y condenar A la gente A ser Prinis Además mi ladrona Necesito ladrones Perdón Mover De sitio Al abajo Del todo Porque ahora Eres un Prini Había una forma Así De meter entre medias Vale Debo transformarte En Prini Luego si pides Luna roja Te vuelvo a reencarnar En lo que sea Pero Tienes que ser Prini Una temporada Mínimo Hasta el día siguiente No se puede pedir Segunda luna roja Para revivir Y Ahora sí O sea que Durante el día de hoy No te puedo utilizar Los Prinis Como son Podría pagar Directamente con sardinas Ya 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 Pero De hecho creo que lo has pagado ya ¿No? ¿No has pedido ya Volver a hacer No todavía no De todas formas No lo pidas hasta mañana Porque Bueno si lo voy a ver Porque se me queda En la lista del live stream Guardado Pero Un día de Prini Un día de Prini Mínimo Esa es Ese es mi mínimo He pagado por la grupal Bueno por la grupal Hasta que salga No pasa nada ¿Quién es el personaje más roto? Todos los personajes están rotos Solamente hay que farmear lo suficiente Nos hemos curado Necesito comprar Aunque sea armaduras chusteras Para todos Todos necesitan más armadura Puede Que compre zapas No hay zapatillas Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Que no se diga Que no me gasto los cuartos Nos hace falta más vida Que otra cosa He subido dos rangos de consumidor Lo cual es bueno Lo cual quiere decir Que cuando Vaya aquí Puedo pedir que Me vendan mejores cosas En las tiendas Pero no tengo ni diez de maná Para pedirlo O sea que Sin prisa A ver Adele definitivamente Te voy a poner más armadura Uy el espacio de inventario Es pequeñito Tú también Pero el sello imperial Está muy cheto 15 y 10 En todas las estadísticas No está mal No te creas Que te hace mucha mucha falta Pero Como sois protagonistas En principio A mis magos Que es lo peor Que puede pasar No se lo voy a poner Porque hay otra gente Que va a estar En primera línea De combate Ellos no deberían Estar en primera línea De combate Pero lo estarán Aún así ¿He comprado suficientes Para todos? Excepto los prinis A los prinis me da igual Los prinis que se mueran Lo siento Tú estás muerta Ok Pues entonces Sí que le puedo poner Cosas a los magos También Inclusive A ti No Tú tienes cosas Mago rojo Perdón No sé ver Y la maga verde Donde está Muerta Claro Si no Y a la curandera Le puedo cambiar Entonces Esto Que es peor Por esto Que es mejor Sí Maravilloso Y tengo que volverme a curar También tenemos Nuevas clases de monstruos Según vamos matando Nuevos monstruos Se pueden crear monstruos Luego mostraré Las clases que podemos crear Historia Historia Definitivamente Historia Ahí voy a detest Digo voy a detestar Este personaje Pero a lo mejor Lo estoy recordando mal ¿Qué hago? ¿Qué hago? El palacio de los veracernos Ha sido destruido Pensaba que este tío Hablaba con acento Solo fui capaz De sobrevivir Utilizando mi Super movimiento Siento fingir La muerte Pero ahora A ver El orcerón Va a matarme Vale Una parte Si que la recuerdo Bien Oh mi princesa Realmente eres tú Porque por supuesto Tenía que ser francés ¿Existe Francia En el universo Este raro Con múltiples Inframundos? Ha pasado mucho tiempo ¿No? Ven aquí Dame un abrazo Ah Que clase de Delincuente No es delincuente Pero similar Eres tú Sí Lo sabía Digo No lo estaré No lo estaré recordando No lo estoy recordando mal Como es un personaje Que era su mayordomo O algo así Lo estoy Espoileando un poco Entonces por supuesto Tiene que ser francés Entonces por supuesto Tiene que tener acento francés Escrito en inglés Que significa cambiar Aleatoriamente Las palabras Y ponerles Z Como que ccea Entonces no solamente Tengo que traducirlo en inglés También tengo que traducir Lo que quiere decir Porque está poniendo el cdevil Y cosas por el estilo Van a meter zetas De manera prácticamente aleatoria Lo cual va a ser Muy legible Todo muy bien Y eso lo detesto Cuando lo hacen Tiene acento Vamos a cambiar La forma de hablar Y vamos a ponerle Y Dios Queda fatal siempre Y es muy Muy malo de leer Maldito gabacho Pero si soy yo Tu querido Tink Tan honesto Como un ángel Tan Tan atractivo Como el diablo Eh Tu Tu adorable Tink No era su mayordomo Pensaba que era su mayordomo Tiene acento francés Tiene que ser mayordomo O algo así Tink Mi amigo De la infancia Tink No puedes engañarme Tink no es una Asquerosa Ninguna Rana De aspecto asqueroso Como tú Ay Dios Además le han puesto El Hodu Yusei Ah Pero me han cambiado Han Asaltado Han asaltado Este sitio Era Ha sido tan ¿Cómo se dice? Aterrador Fue tan repentino Nuestros mejores soldados Cayeron Uno tras otro Cayeron Tras un solo golpe Y con solamente un brazo ¿Este tío se calla alguna vez? Eh Entonces es tu Amigo de la infancia ¿O no? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo te atreves a hablarle a la princesa? En un tono tan familiar Eres Un Hombre De gran insulto Está literalmente mal dicho Porque Franchute Porque solamente yo A mí se me permite Hablar con la princesa En términos amistosos No me quites Mi privilegio Ese acento Y ese Y esa Personalidad tan celosa Si que parece que fueras tú Tink El malo por lo menos Lo cual solamente puede significar Que mira a tu alrededor Este es el palacio de mi padre Lo que es mi padre y yo Estamos Ligados Por un Por un fuerte vínculo familiar Ok Te creo Ahora puedes explicárselo todo Sería una lástima Si tuviera que hacerle daño No te creas que sería tan lástima Supongo Supongo que tienes razón Tink Escúchame Bueno Digamos simplemente Que han ocurrido cosas Eso es Es bueno oírlo Espérame un minuto ¿De qué clase de cosas ¿De qué clase de cosas Estás hablando? Nada perverso Espero ¿Se encuentra bien? Supongo Esto es normal para él La única forma De silenciarle Que tú deja de ser tan Amistoso Con la princesa O tan Amigable Con la princesa El nombre era así De verdad ¿Crees que puedes Echarme a un lado Y tenerla toda para ti Eh No Mientras esté De guardia Monsieur Napoleón Bonerjar Y así es No recordaba Que el nombre Da igual Da igual Estable muerto Y enterrado Antes de darte Esa clase De satisfacción Esa es una Buena forma De hacerlo Ok Matemos Ranas Oh no Teletransporte Es uno de esos Combates Deliciosamente Aleatorios Y las dos cosas Están aquí atrás Solamente hay una Forma de enfrentarse A este desafío Con el poder Del azar Por cierto Nivel Nivel 5 Más 50% De bonificación Es igual a malo Para mí Lo único es A ver si tenemos Suerte Y podemos Librarnos Con el Teletransporte De la Ventaja Esta Y la única Forma Como ya digo De hacer este desafío Es vamos a salir Todos de forma Aleatoria A un sitio Donde no nos Pueda alcanzar Oh Hay cofres Vale Misión secundaria Coger esos cofres Perdonad Predicción Morirá alguien En esta batalla Dos minutos De predicción Lo cual es bastante Como para que se vea Si va a morir alguien O no A lo mejor Pero da igual He tenido que volver A hacer clic Dentro de la pantalla Para terminar De hacer la predicción Y por lo tanto He lanzado Ahora no sé Si voy a llegar Hacia mi objetivo Que es el cofre Pero parece que sí Gracias a Dios ¿Te afecta el fuego? No Mierda Al que le afecta el fuego Es el otro A que sí Mierda Alguien corre Lo suficiente Tú no Que pueda Cogerle Y mandarle Hacia el otro Cofre Porque esto No me garantiza Que vaya a romper El cofre Pero bueno Lo intentaré ¿Hay cofres Trampa? No No es una mecánica En este juego Depende de donde acabe Tink Podemos tener un problema Pero bueno Podemos sacar Todos nuestros Prinis Que puede o puede Que no suicide Ah pues sí Esa lanza Es mejor que la lanza Que tenemos Ahora mismo Creo No llegas Hasta los cofres Cambian de lugar Donde está el enemigo Lo que no Vale El enemigo está al lado De un Prini Pero el Prini Está al lado De la ventaja Enemiga Pero el Prini Tiene nivel 1 No hacerle Ni el huevo Los teletransportes Ocurren Después del turno Enemigo O sea que el enemigo Puede llegar a atacarnos Si nos acercamos Mucho Y nadie de la gente Poderosa está cerca Solo tú Y eso es malo Podemos hacer Una cosa Primero Intentar bloquearle El camino Segundo Atacarle Y el problema Es que estoy muy cerca Podría atacar A esto Con hielo Lo cual A lo mejor Se lo carga Aunque no lo garantizo Por lo tanto A lo mejor No morimos Pero no es garantizado Para nada Voy a poner Prinis en medio A ver si cuela Y no me atacan A los Prinis Al mago Si me cargo esto Bien Si no Problema ¿Por qué He atacado contigo? Podía haber atacado También al Menos mal Que se ha roto Al 50% Prinis muerto Esto no cuenta Nadie ha muerto Que muera un Prinis No cuenta tampoco Para las apuestas De si muere alguien Que quede claro Los Prinis Literalmente Son en el escalón Más bajo No cuenta Como que nadie ha muerto Son gente que ya murió Con anterioridad Son literalmente Morraya Lo mismo que Si los suicidamos No pasa Absolutísimamente Nada Nos seguimos Trasportando O sea Con un poco De suerte Problema Tink Tiene camino Directo Hacia mi mago azul La parte buena Es que ha perdido El 50% De bonificación Pero Sigue teniendo 50 de hecho De ataque La cosa Está fea La cosa Pinta regular Solo Vamos Vamos a tener Que hacer Interceptar Vamos a tener Que interceptar Por suerte Cuando devuelves A la gente A la base Y la vuelves A sacar Recuperan Todo su movimiento Y me parece Que voy a ignorar Ese cofre Vamos A intentar Interceptar Porque en este turno Hay que interceptar Creo que voy a hacer Más defendiéndome Con un poco De suerte Primero Le corto un poco El movimiento Pero aún así Parece ¿Por qué tenía Que ser Tink? Tink Es una unidad Voladora Creo que puede Atravesarme Creo que no puedo Bloquearle el camino Ni de ninguna manera Las unidades Que vuelan Me parece Que pueden Atravesar A los enemigos También Me la va a liar En ese caso No sé Si sería mejor Atacarle Para bajarle Un poco de vida Ya veremos Coge el cebo No ha cogido el cebo Pero ha ido Por el primi No No ha muerto Nadie Ahora Tal vez Habría que empezarse A librarse Del Del Terrasporte Porque el poder Del azar No va a estar De mi parte Casi nunca Y porque siempre Tienes que estar Al lado de los magos Como pregunta Tonta Me gustaría Coger el cofre Este Pero como tú No vas a Tú podrías Llegar La aleatoriedad Podría estar De mi parte Aquí le vamos a hacer Bastante daño Con un poco De suerte Pero si fuera Inteligente Como Adele quita Más vida Deberíamos hacer Esto así Triburs Que no hace falta Que esté tan pegado Pero bueno Y triple strike Desde atrás Que va a quitar Más vida Esos fallos La velocidad Es importante Jo tío Alguien le va a acertar No tiene el 50% De bonificación Vale que tiene nivel 5 Ni con pegar desde atrás Tiene media vida Tiene dos magos A su lado Problema Y me he quedado Sin prinis ¿Qué haces tú aquí? Ah no ¿Qué hacéis vosotros aquí Escurriendo el bulto Muy fuerte? No vais a llegar A hacer nada Ni de blas Pero a lo mejor Le puedes atacar Al cofre Aunque no lo vas a matar Tú como si no haces nada Defiéndete Es imposible Que te pueda mover A ningún sitio útil Depende de Tink Me parece Porque estamos todos muy cerca Voy a ver si quito el teletransporte El problema es que estamos demasiado cerca Alguien va a morir Alguien puede Un mago va a morir Seguro Será hijo de Primero No he quitado el teletransporte Y segundo Es bueno Pero a la vez Un poco malo Tenemos el emoticono Este del tío Este que es Me ha quitado el cofre No me ha matado a nadie Pero me ha quitado el cofre Quería ese cofre Y si no nos hubiéramos teletransportado Estaríamos todos cerca Pero estamos todos cerca Ese Porque ha sido un momento así Sí pero no Vale Me gustaría que Adel subiera de nivel Pero por otra parte Me gustaría que otra gente Subiera de nivel también Carga del tigre Eso es bueno Hablemos de ataques en equipo Eh no llegas Eh has aprendido Blade Rus Eso es bueno Pero ahora mismo inútil Ataque combinado Eso es bueno Ocho Adel sorpréndeme Tú tienes más ataque Seis Eh El por atacar segundo Eh no hemos fallado Hijo de la grandísima Me cago en tu padre No cuento con los contraataques Y aún le quedan 44 de vida Pues sí que ha muerto Ahora sí que ha muerto alguien Uff Y estaba a 50% casi Teníamos A partir de mañana Voy a subir un poquito de nivel Entre batallas Es evidente que no estamos Y mi samurai encima Uff No tenemos buena gente Al lado También son gente Que es fácil que mueran Y es que ni siquiera Es que me mata de una No me hace falta curarme Es Es tondería Y hemos puesto más armadura Al personal Pero es que da lo mismo Por favor Mira al bonito Y mata a ese bonito O ataca a otra gente Que sí que puede resistir Un ataque Por lo menos Están cayendo todos Como moscas Y alguien puede cargarse El teletransporte Ese me haría un favor Tenemos impaler drop Aunque aquí se sigue llamando Impaler todavía Joder Que patético No podemos mover a nadie A que pueda destruir eso Me hace falta poder empezar A comprar botas Ahora La pregunta es ¿Realmente quiero quedarme como estoy? Adel se ha quedado sin poder Hacer otro ataque especial La gente que tengo aquí cerca Es demasiado floja Cancela el plan No voy a cargarme eso Menos mal que los prinis Son un cebo increíble Porque solamente me ha quitado nueve Ah, es que a ese prinis Le hemos puesto armadura Ah, no Es La ropa vieja Te ha salvado ¿Por qué? ¿Por qué ha estado quitando Todo el tiempo Veintipico Y ahora me ha quitado nueve solo? No me lo explico ¿Dónde está? Ah, mira Hola, Tink Podríamos intentar Porque me hace falta que subas De nivel tú también Ya que curando no subes Creo En Disgaea 1 Definitivamente no subían Ahora no lo sé Podemos romper el teletransporte Esta vez ¿Sí? E intentar hacer un ataque Múltiple A ver que la gente Se lleve experiencia Y tal ¿Por qué no puedes ponerte A este lado? ¿Por qué no puedo hacer Un ataque cuádruple Nunca? Porque me lo estoy planteando mal Pero es que le quería pegar Por la espalda Nunca puedo hacer Un ataque cuádruple ¿Por qué me está prohibido? O bien no participa Rosalín O bien no participa El mago Ataque normalito Pero con un poco de suerte Será combo Y si todo falla Triburs Debería morir No sé yo 20 ¡Ah! Quería experiencia para todos Pero bueno Para ti Rosalín Es tu sirviente Barra amigo Barra rana Y me llevo un hacha Que no puedo utilizar Porque no tenemos gente Con hacha Pero pronto ¡Ah! Estos combates Van a ser patéticos Todos ¡Ting! Cálmate Darak Ting Mahalaka Lo que quieras Decir eso Y ahora se vuelve Y ahora se ha vuelto azul Por lo tanto Corre menos ¿Ah? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Ting aquí presente Tiene dos personalidades? Tengo que Lanzar este hechizo Para sellar Su mala personalidad O si no Saldrá Básicamente Saldrá loco Eh La pregunta es ¿La segunda personalidad Es francesa también? Ok Genial Justo lo que necesitábamos Otro Otra molestia No le llames eso Aunque puede que sea Bastante Molesto Aún así Es mi mejor amigo ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Tu mejor amigo? Todo irá bien Solamente lanzar hechizo Cuando aparezca Su mala personalidad Rosalina ha forzado Que Ting Se una al grupo No Spoiler No lo voy a usar ¿Quién usa a Ting? Nadie usa a Ting Es francés Bonjour ¿Lo ves? Sabía que también Tenía que ser francés Ahora Mi nombre es Ting Es un placer Conocerte Calla Gabacho Si muere Ting Es como si muriera Un prín Y tampoco cuenta ¿Verdad? Genial Justo lo que necesitábamos Otro Bicho raro Ahora son dos contra uno Tu muerte está más cerca Todavía ahora Ting no cuenta Además ¿No serían tres? Si tiene dos personalidades Eh Parte buena Podemos coger Nuestros beneficios Esto es un objeto curativo Esto no sirve para nada Maldición Hablemos de Aníbal Ha muerto Ting se va a quedar Aquí abajo también Más abajo que los prín Más abajo que la gente Que ha muerto Es Es Ting ¿A quién le importa Ting? ¿A alguien le gusta Ting? A nadie le gusta Ting Tienes objetos equipados Estoy por quitártelos Tienes una chupa de cuero Y un arma de monstruo Mejor que la de los demás Te la vas a quedar Pero Pero No tengo tampoco Muchos dineros Dos, siete, dos Esto es arriesgado Vamos a hacer El live stream de hoy Va a ser corto ¿Han cambiado la frase De la gente del pueblo? No porque ya hablamos Con ellos Al terminar El último día Ya que el primer día Fue bastante más largo No sé si voy a No voy a No voy a poder terminar Un capítulo hoy El jefe del capítulo Me va a pegar una paliza Increíble Necesito farmear Un pelín No mucho No tanto como Tuvo que farmear En Disgaea 1 al principio Pero aún así Me va a hacer falta Hoy es completamente YOLO Oh dios no No me pegues Recuerda las apuestas Todavía no empezó El combate Esto no es Un resort de cinco estrellas Ultra Lujoso Como estoy acostumbrado Pero sí que Es mejor que dormir En la calle otra vez Luchar contra ese Contra ese Salvaje Contra ese salvaje De la tribu Vamos Como que es Un salvaje Ese salvaje Tuvo suerte Si no Hubiera estado Distraído Por el Por Por el equipo De grabación Mi Super Fly Death Rush Oh dios mío Axel Querido Había oído Un rumor De que había sido Asesinado Por los hombres De la montaña Todo el mundo Piensa que está muerto ¿Qué? ¿Qué le pasa a todo el mundo? Estoy llamando Todo el tiempo A la A la cadena Pero me están diciendo Estás muerto Y gritándome Fantasma Creo que los ejecutivos De la cadena Están intentando Librarse de nosotros No, no puede ser Soy el héroe oscuro Soy La mar de famoso Axel Cariño Escúchame Estás viviendo En el pasado No pueden hacerme esto Este episodio De viajando Con Axel Va a ser un evento Histórico Axel El héroe oscuro El héroe oscuro Vivirá para siempre Cuando todo el mundo Escucha que estoy vivo Todavía Haré mi Mi retorno triunfal No nos enfrentamos a él ¿Verdad? Todavía no Por favor Así que así es como Adel Invoco a la princesa Adel Amigo mío Eres muy Valiente Para querer Enfrentarte Al overlord Zenon Princesa 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 Este humano Es un bufón De primera ¿Crees que es inteligente Estar tan cerca suyo? O quedarnos tan cerca suyo Es un idiota Bastante peligroso Pero deberíamos Mantenerle vigilado Nunca le permitiré Que se enfrente a mi padre Nunca Oh Tremagnifique Princesa Eh Realmente eres malvada Oh Gente genérica Que puede o puede Que no estén muertos En nuestro Uh Bonitas hachas Uh Rara Y nivel 5 Y nivel 4 Gracias a Dios No estamos tan tan Por detrás de la curva Pero me gustaría Tener a alguien En nivel 5 Por lo menos Y me van a campear Con pistolas Y arcos Apuestas Morirá alguien En la batalla Probablemente Aunque ahora tenemos Más prinies Que sacrificar Bueno no Porque no los he convertido Todavía Ya que no puedo Convertirlos de inmediato Ah mierda También hay gente Por aquí Como demonios Llegamos ahí arriba Por aquí Aunque lo más Seguro sería Que ellos Vieran a por mi No se jugar a Disgaea Con gente Con nivel Razonable Tenemos que estar Chetos Desde el principio Oye una pregunta Estúpida Aún no lo tenemos Vale Hay una cosa interesante Que me gustaría tener Cuanto antes ¿Qué haría el zorro? Deberíamos Deberíamos Librarnos De los Francotiradores Cuanto antes Creo que podemos Subir por aquí Depende de nuestra Estadística de salto También podemos Hacer torre Y lanzar Que va a ser Lo que voy a hacer Creo que Voy a intentar Ir aquí Ya que Tienen menos acceso Para atacarme A mi Si yo estoy Arriba Adele también Está a nivel 4 solo Madre mía Lenmar Está al 5 Debilidades elementales Señores 50 Debilidad Al fuego Un poco De todo Un poco De todo También La parte Izquierda Es la ideal Si podemos Llevar al Mago de fuego También Ahí arriba Una de ellas Dos Se debería Poder cargar De un solo Ataque Ahora mismo Aprovecharse De los elementos Es lo que Hace Más Mega Falta Tengo Demasiados Brinis Que no pueden Lanzar A la gente Lo primero Pero lo primero ¿Cómo de grande Tiene que ser una torre Para poder subir hasta ahí? ¿Cuántos humanos Tenemos que pueden lanzar? Problema Problema grande No tengo suficientemente Gente que pueda lanzar Me la tengo que jugar Con esta configuración Tres personas Lanzando solamente No llegas hasta ahí Como me imaginaba Pero Ajá Puedo subir Y podemos ver La carga del tigre No tengo suficiente SP O triple strike Ahora Tú no? Tú también eres rojo Más confundido Ahí Perfecto No puedes subir Lo cual es un poquito malo La parte buena es que No deberían poder llegar A atacarte ellas Y como estás en altura El fuego Debería poder llegar Antes de hacer esto Debería ver Que este enemigo Se muera Y no es garantizado Mínimo quiero que muera Uno de los dos Realmente No me lo puedo creer Dos de vida Lo más seguro Es que esto Acabe matando Y lo más seguro Es que tú ataques A este No es seguro Pero puede Y por cierto Prinis Llamar la atención Del enemigo Escuadrón Prini Al ataque Si aún puedo sacar Saquemos a Tink Cuenta como un Prini Aunque Tink Técnicamente Si debería contar Como un enemigo Que no debería morir Pero Tiene un huevo De movilidad Ojalá lo hubiera tenido En cuenta Antes Si te hubiera mandado Arriba a apoyar Bueno Lástima Que la vamos a hacer Los Prinis Llamando la atención Es bueno Eso es malo Y no tiene que haberte movido Tan para adelante Esa muerte ha sido Completamente inútil Y no nos beneficia en nada ¿Lo estoy flipando? Tú has atacado dos veces Ah no Atacaste tú O tú ¿Nadie le afecta el hielo? Aunque no tenemos No Nadie le afecta el hielo A los de arriba Vale Tenemos Experiencia gratis Por aquí El problema Son estas tres A las cuales No tenía que haber Llamado la atención Y llama la atención De una de ellas Podemos hacer una cosa Sin tener que acercarnos Efectivamente Esto es una muerte garantizada Sin tener que acercarnos Y agitar más el avispero A ti te voy a curar No quiero que te mueras En principio Sí que suben de nivel Los curanderos Curando Esto es una grandísima noticia Porque En los primeros combates Hice que atacaran Pero no me va a hacer falta Eso es muy bueno Al prensito Si se muere me da igual Por eso no le he curado a él ¿Cómo salimos de esta? Tink Ah no Esto despierta Su otro yo Hazlo No sé Qué hace su otro yo Porque no he usado a Tink Nunca ¿Quién usa a Tink? Nadie usa a Tink Tienes 54 de vida No es una barbaridad Pero es mejor que Ponte de escudo Me cago en la Renfe Toma el por culo Dos de vida solo Da igual Estaba prácticamente muerto Nota mental Hace falta que tengamos Más vida Para que eso sirva No sabía que si le habían quitado Ya vida También afectaba Ah no puedo subir Por lo tanto No puedo coger a Adel Sin que Adel se mueva Para que luego pueda moverse Tengo que lanzar Al mago rojo Esto es una malísima idea Aunque a una de aquí Le afecta el fuego Mierda Parte buena Al mago rojo No lo van a matar En este turno Pero tampoco puedo atacar con él Quería que aterrizara En una casilla Al lado Para poderlo mover Y poder fastidiar A A la ladrona Esta Este hielo No va a quitar No va a quitar Gran cosa Pero es mejor Que no va a hacer nada Pero acabo de desperdiciar A un personaje Vale Podemos hacer Que no vengan a por el mago De esta manera Soy una barrera humana Tenéis que ir Por la Por la izquierda Puedes lanzar A la gente Encima de otra gente No es lo que quería hacer Pero claro Cuando estás haciendo Salto Cuando estás haciendo Lanzamientos Diagonales No se puede controlar Creo que todo el mundo Ha hecho algo No ha hecho gran cosa Pero algo Esto es lo peor No tengo ataque especial Con vosotros Todavía no Quieto Loco Dios Que fallaco Suponía que no iba a hacer nada Esto es malo No hago barrera Si no me pongo a defender Au Esperaba Que no fuera suficiente Solamente con las ladronas Pero si lo es Tink Mátalos a todos Joder Todo ataque especial No es un ataque especial Ni es nada La cagamos Pero mucho Estas dos están paradas Es lo único Que me salva Ahora mismo Ah bueno Y también está matado Porque es que Las hachas Quitan defensa Y revientan Tengo que farmear Ligeramente Para nivelar Al personal Está claro Venga Venga Hombre No No Así no Así no Y también he desperdiciado Tu turno Maldita sea Aunque aún así Puedo moverte Podemos hacer un ataque En equipo Tenemos que recular Para no alertar A nadie más De nuestra situación 43 de ataque Estaba casi muerta Por los pelos Eso es bueno Con los protagonistas Todavía podemos hacer cosas Incluso con Tink Estúpido Gabacho Preferiría que hubiera muerto Tú a cualquiera De mis gentes Genéricas Aunque por otra parte Tienen que pagar Para resucitar Ja 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 Pero aún así Ya está Somos cada vez menos Me quedan Uno, dos, tres Cuatro, cinco vivos No puedo sacar a nadie más Claro Interesante Hay que subir de nivel Hasta los Prinnis Para que hagan de escudo De Prinnis Y no, no vale de nada También lanzarlos No ha sido la idea Más inteligente No me toques la moral No A por Tink Ir a por Tink Tink Ah, pero esta gente Esta partida está superada Pero La que nos van a liar Mago Puedes aprovecharte Macho tío Aparece en algún ataque En equipo Vamos a tener que volver A hacer las viejas tácticas De ataques en equipo A ver si cuela Eh, ataque a cuatro Las animaciones De los ataques a cuatro Generalmente suelen molar Esta no ha sido De las mejores Pero ahora podemos Hacer como que no ha pasado nada Y volver a nuestras posiciones Va a resistir el fuego Así que ni siquiera Voy a gastar Un ataque de fuego Tío Que te den Ataque normalito Campeo Oh 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 Esto cambia mucho Las cosas Madre mía Acercaros un solo cuadrado Necesito acercarme Un cuadrado lateralmente Y uno hacia arriba Voy a dejar esto colocado Para luego Adel Tú no Tú estás muerta Si todo lo demás falla Ataca tú Ese ataque Es muy buen ataque El ataque que ha desbloqueado Rosaline Y me interesa bastante hacerlo Pero no quiero llamar la atención De los enemigos Porque puedo llegar ya Por ellos No, no voy a lanzar a Rosaline Rosaline va a hacer su ataque ahora Primero aseguramos la muerte por detrás Y ahora Es cuando hacemos Este ataque No las va a matar Pero es bonito Y es el primer ataque del personaje Que vamos a ver Porque Adel Ha decidido no desbloquear Su ataque Este toque Tiger Charge Creo que es su ataque Lo que pasa es que no tiene SP Para hacerlo Tengo que ponerle algo Que le dé SP ¿Cuánto cuesta hacer Tiger Charge? 24 Y tienes 20 de SP Eso es un problema No tiene animación especial Especial todavía Este ataque En otros juegos Como vuelven muchos personajes De invitados En el postgame Ese ataque lo hacen Un poco más espectacular Igual que el ataque De Adel también Vale Adel no llega ¿Quién quiere lanzar a un Adel? Joder macho Soy Necesitamos zapatillas Mi gente no sabe correr No podemos hacer especial Pero podemos meternos Al bullate Y ya me da igual Todo Oye por otro Se me ha olvidado pagar A los que A los que han dicho Que iba a morir alguien ¿Verdad? Por algún motivo Cada vez bota más gente A que la gente va a morir Me pregunto por qué Predicción completada Qué sorpresa Cada vez menos gente Apuesta con que No va a morir nadie No sé por qué Eh Problema de Las predicciones Que tengo que hacer Click fuera de la pantalla Y luego para volver La lío Eh Tink Ves a llamar La atención por ahí No sé Que hace tu forma especial La un Y si podemos curar Es experiencia Esperaba que mataras Veamos los contraataques Sin embargo Los contraataques Me bajan Defensa De todas formas Si muere un protagonista Se resucita Eso sí que no pasa nada Y puede que ocurra No me envenenes Ah no A la rana Hace lo que quieras Cuidado con el contraataque Gracias Me duele Cuando respiro Si solamente No hubiéramos Llamado la atención De tanta gente A la vez Podríamos haber sobrevivido Creo que podríamos Haberlo hecho Pero Gente Los prince de nivel 1 No aportan nada Y No hemos hecho gran cosa Con los demás Tampoco Podemos hacer Los rose thorns Y están en línea Increíble No quiero que subas De nivel 2 Quiero que suba De nivel 2 A ti no te voy a usar Más rana Te lo garantizo Pequeño desastre Esa pistola va a ser buena Es legendaria Todavía nos queda vivo Un mago y una curandera Que suelen ser los primeros En morir Claro que han muerto Ya dos magos Pero Uno de los magos Sigue vivo Es un 33% De probabilidad De sobrevivir Si eres mago No está tan 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 mal Un poco sí Pero no tanto A ver Lord Zenon Tus órdenes han sido Llevadas a cabo Descubristeis el paradero De la princesa El castillo que han destruido Es el castillo al que hemos llegado Ahora Si hubierais llegado Un poquito más tarde La hubierais descubierto No todavía no Se la puede encontrar No está por ningún lado No Si algo le ocurriera Incluso un pequeño rasguño Vosotros dos Sufriréis Lo sufriréis Diez veces Lo que sufra ella Si maestro Estamos Somos conscientes No me importa Como lo hagáis Encontrar a la princesa Y Aislarla del mundo exterior Inmediatamente Inmediatamente Como desee Maestro En principio Creo que lo voy a dejar aquí Pero por otra parte El segundo episodio El primer episodio Fueron cuatro capítulos Voy a hacer una partida Guardada De seguridad Más recompensas Por más muertes Santa madre de Dios Hemos muerto once de veces Gracias a los prenis Este es otro objeto curativo Que es exactamente Lo que no quiero Quiero objetos Que me den armadura O vida O cosas Que me sirvan Para no morir Pero yo tampoco Tenemos más dinero Para equipar a más gente De todas formas La forma óptima En la que se suele jugar Un disc Gaea es Cheta a una o dos personas La pistola va a ser buena Da igual Si no tenemos nadie Que use pistola Bueno sí Rosalín Es chetar un poquito A los protagonistas E ir a base de protagonistas Y las unidades O Aunque sea Ir con Chetar a unos pocos personajes No ir con diez a la vez Eso suele ser lo óptimo Que es lo que siempre digo Y lo que no hago nunca Porque claro Tenemos que usar a la gente Para que mueran Más cadáveres Status No perdón Sí a range Muerta Muerto Cuatro bonitos Prinis nuevos Eh Los únicos que quedan vivos Son estos de aquí Al final Voy a jugar de la forma óptima A base de descartar A lo que sobra Así solamente vamos a subir A un poco de gente Claro Nos ha jodido Si los demás están muertos Pero podría comprar Cosas buenas para ellos Esto es selección natural Que se llama La gente que merezca Seguir viva Seguirá estando viva Y la gente que no Pues se convertirá En frinis Y no podrá hacer nada Para remediarlo Ja ja Lo que iba a decir Dejarme ver Cómo es el comienzo Del siguiente capítulo O sea Del siguiente combate El live stream de hoy Ya digo Tendré que ser un poco corto Las secciones Porque es que No hay huevos Eh Hemos empezado hoy tarde Pero dejarme golimmear Estoy casi seguro Que este es el final Del capítulo Pero no lo voy a hacer hoy Lo voy a hacer En principio Puede que mañana Mañana es viernes Los viernes suelo hacer otras cosas Y los fines de semana Suelo hacer otras cosas Pero como estamos empezando A lo mejor hago un poco De esto también mañana Vamos a cambiar Voy a Ver la lista luego De la gente que ha pedido Ser resucitada La gente que ha Pedido otras cosas Y todo el rollo Y crear personajes Y los haremos Los haré fuera de cámara Así que Decirme Qué tipo de personaje Queréis ser Porque si no No podéis tener personaje Eh Y entonces Fuera de cámara Los subiré un poquito de nivel Digamos que Consumir a la gente A nivel 6 Puede que un poco menos Porque Consumir a los protagonistas A nivel 6 El resto a nivel 4 o 5 Puede que no nos muramos Mucho Puede Esto será el avance Del próximo día Pero lo vamos a dejar aquí Porque hoy tengo poquito tiempo Nos vemos Posiblemente mañana Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!